Ha ocurrido un hecho trágico allí, estamos ya en comunicación telefónica para ampliar sobre lo que ha sucedido con una mujer que ha sido asesinada en Pilar. Estamos en comunicación con Georgina Moreno, colega periodista de la región, también de los distintos medios y que está siguiendo de cerca la información. Georgina, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, Pilar no sale de la emoción y la violencia que se ha registrado el día de hoy. Un hecho sumamente trágico, 14 horas aproximadamente, les voy a ir regresando así rápido. Una señora, una inquilina, 38 años, en un barrio de la localidad de Pilar, muy tranquilo, tiene un cruce de palabras con la esposa del propietario, entre las dos mujeres, las hijas, y bueno, se ve que ya hacía tiempo que esta señora, la inquilina, tenía una deuda y le habían cortado la luz, según nos relataban los investigadores, ciertas presiones que tenía para que dejara el inmueble, un departamento que queda detrás de la vivienda del homicida. Sí. Y en ese momento de tal discusión, tan fuerte y golpe, bueno, intercede el esposo, en medio de la pelea, con una carabina, le efectúa dos disparos, bueno, quitándole prácticamente en el momento la vida, alcanzó a llegar con el último suspiro al centro de salud, donde falleció esta señora de 38 años, Andrea Chávez, que es el nombre, madre de cuatro hijos, y el otro dato que tenemos es empleado doméstico.